Conmemorar la lucha de las mujeres de Nueva York, que es ahí donde se inicia, cuando cerca de 15 mil mujeres salen a la calle a exigirle al Estado, exigirle al gobierno sus derechos, que se les tratara con igualdad. El 8 de marzo significa para mí conmemorar la fuerza, la algarabía que tenemos las mujeres y pues los representadas que nos sentimos por muchas mujeres que estamos pues tanto al frente y demostrando que somos fuerza y que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Entonces debemos de seguir luchando por estos derechos de las mujeres, sobre todo en el área de salud. También otro tema, el tema de salud mental, para mí es muy importante. Yo como profesional de salud mental soy psicóloga clínica, entonces sí es importante estos derechos de salud, tanto física como mental para las mujeres. Las mujeres somos las que construimos país día a día, las que fortalecemos la democracia, las que salimos a trabajar, a buscar trabajo, las que sacamos adelante a nuestras familias. Nunca dejemos de soñar, las mujeres podemos hacer cosas grandes, cosas maravillosas, si nos lo proponemos nosotros tenemos la disciplina, tenemos la entrega, tenemos la dedicación y nosotras las mujeres podemos porque creemos en nosotras. Estamos ya en un mes donde se conmemora a la mujer, donde tenemos que trabajar por y para ellas porque recuérdense que a nivel nacional pues hay más porcentaje de mujeres en el cual pues tenemos que trabajar por ellas y para ellas para que se vayan desempeñando día con día en sus hogares, ser ese brazo fundamental en su hogar, el apoyo al esposo, el apoyo a sus hijos, el apoyo a la sociedad también. Que todas las mujeres somos capaces, que todas las mujeres somos productivas, damos amor, damos paz, tranquilidad a nuestros hogares. Nos sentimos orgullosas de lo que hemos logrado, pero hay una brecha enorme en la que tenemos todavía que avanzar. Necesitamos más políticas públicas desde el Estado para que las mujeres podamos tener iguales derechos y condiciones que los hombres. Necesitamos también una legislación que atienda las necesidades básicas de las mujeres en todos los aspectos. Aquí en el Legislativo pues somos 32 diputadas que estamos representando a nivel nacional y es un honor pues poder trabajar por ellas. Es en ese honor a esas mujeres que desde el principio lucharon para que se nos diera ese espacio, esa voz, ese lugar para poder trabajar también a la par de los caballeros y hacer ese trabajo en conjunto para que el día de hoy pues a nivel nacional se vea reflejado en cada uno de nuestros departamentos y de nuestros municipios. Así es que mujeres, ni una más, ni una menos. Un mundo libre de violencia para nosotras las mujeres. Un mundo libre de violencia para nosotras.